¿Qué hacer cuando nos lesionamos? También hay que ver a un especialista. Si no, si es algo menor, entonces el British Journal of Sports demostró hace dos años que la forma más eficiente de tratar una inflamación es con compresas frías y calientes, es decir, una bolsa con hielo y una bolsa con agua tibia. ¿Cuánto tiempo? Lo normal que se manejaba eran 20 minutos, 20 minutos el frío, 20 minutos el calor. Bueno, pues este estudio demostró que lo más eficiente son 10 minutos, 10 minutos de frío, 10 minutos de calor. ¿Por qué? Porque así vamos a mantener baja la temperatura de la zona afectada y nos vamos a recuperar más. Es muy importante, esto nos va a ayudar para las rodillas, para los hombros, para el molimiento, para todo. Es de los mejores tratamientos para esas lesiones menores. Y vamos a trabajar hoy también con esta barra. Vamos a hacer algunos ejercicios que nos van a trabajar casi todas las partes del cuerpo. Entonces vamos a ponernos primero a abrir acá con el agarre hacia afuera a una apertura mayor que los hombros y vamos a subir. Las piernas van a estar abiertas, medio flexionadas y el abdomen muy tensionado. Bueno, aquí está. Trabajo para tren superior y tren inferior. Y ahora vamos a hacer algo para cuádriceps y pantorrilla. Entonces cogemos la pesa a la altura un poco más de los hombros, agarramos, mirando al frente, subimos y bajamos. Se puede hacer acá o se puede hacer en una banca de gimnasio. Pero estos, lo ideal es que estén en gimnasios que tengan este momento porque esto nos va a dar mucha más eficiencia y nos va a trabajar todos los músculos que nos dan la estabilidad en el cuerpo. Bueno, gente fitness, espero que les haya gustado esta rutina. Juiciosos y para adelante. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video